No importa que sea la cantante que más discos ha vendido el pasado 2011 en todo el mundo, cuando te expones a la fama, ni los medios de comunicación ni tus seguidores son ajenos a tu vida personal y corres el riesgo de rumores y habladurías. Y eso es lo que le ha pasado a la cantante británica Adele, que poco amiga de hacer declaraciones sobre su vida privada, se ha visto obligada a desmentir las informaciones que apuntaban a que su novio Simon Konecki, de 36 años, permanecía aún casado. Así lo aseguraban algunos medios de comunicación durante los últimos días y la noticia ya circulaba por toda la red, afirmando que Konecki seguía supuestamente unido legalmente a su exmujer, la estilista Claire Fischer, con quien tiene una hija de 5 años. Sin embargo, Adele, de 22 años, se ha apresurado a cerrar más de una boca a través del blog que posee en su página web oficial. La cantante y compositora escribía hace un par de días en su página personal que esta era la primera y la última vez que iba a dar detalles sobre su relación con su novio. La británica quiso zanjar las informaciones que aparecían en la prensa, asegurando que Simon está divorciado desde hace 4 años. Así de rotunda se ha mostrado Adele, que en estos momentos se encuentra recuperándose de la operación de garganta a la que tuvo que someterse con éxito en noviembre. La cantante que siempre se ha mostrado contraria a hablar sobre su vida privada. Quiero olvidar este asunto de una vez por todas para centrarse en su vida laboral y en su vuelta a los escenarios, que tendrá lugar el próximo mes de febrero.